Buenas noches. 2021 ha sido declarado como el año de la independencia y de la grandeza de México. Hoy al filo, Susana Harp. Una plática sobre Vicente Guerrero, el primer presidente afromexicano. Querida Susana Harp, senadora, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto verte. Igualmente, más gusto me da mi querida Ana María. Gracias. Y bueno, terminaste del COVID y al otro día estabas en Oaxaca. Pues fíjate que me dio muy leve. Gracias. Pude seguir trabajando desde casa sin ningún problema. Y bueno, en cuanto salí negativo, que ya sabía que no podía contagiar a nadie, pues ya me pude reincorporar de manera completa. Me da mucho gusto. Qué bueno. Qué bueno que pasó relativamente de una manera sencilla. Qué bueno. Y pues bueno, ya estamos de nuevo a cuenta por acá. 2021, pues es el año de los 200 años de la independencia. Ya lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y las celebraciones empiezan con Vicente Guerrero. Y en Oaxaca. En Oaxaca, en Cuilapan, que se llama Cuilapan de Guerrero. Porque tristemente ahí lo asesinaron. Lo entregaron en una playa de Huatulco, que ahora le llaman La Entrega, precisamente porque ahí fue el intercambio. Y se lo llevaron caminando al pobre hasta Valles Centrales. Cuilapan es muy cercano a Oaxaca Ciudad. Que primero estuvo en Oaxaca Ciudad. Sí. ¿No? Antes de que todos sus, pues ahora sí que sus seguidores supieran que estaba ahí. Sí, sí, sí. Y pues ni modos. Ahí fue el 14 de febrero que lo asesinaron, que lo fusilaron. Y es muy lindo el espacio. Si la gente no lo conoce, quedó inconcluso un gran convento dominico. Entonces es muy extraño llegar porque ves una construcción impresionante, pero sin techos. Sí. Anduvimos por allá porque, bueno, justo por ahí estará el presidente el domingo 14, pues para iniciar estas celebraciones de los 200 años de independencia de México. Vicente Guerrero tiene una historia muy interesante y también una historia, pues, en la que hay poca justicia en el sentido de quién fue, qué hizo y de dónde viene además. Claro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que él y todos los afromexicanos que han estado pisando nuestro suelo, que llegaron y que hicieron historia, ¿no? Que hicieron la historia de México junto con el resto de los pobladores de esta tierra. Ahora, Vicente Guerrero, pues, prácticamente fue el primer presidente y fue afromexicano. El primer presidente afromexicano, ¿no? Sí, el segundo. Él es el segundo. Sí. Pero el primer afromexicano que ocupa un cargo así importante, porque previamente estuvo Morelos. Morelos fue otro afromexicano de madre mulata, ¿no? Que el asunto de su cabeza, querida Ana María, del paliacate este forzoso, es que siempre me gusta aclararlo porque es verdad, él tenía el pelo chino, de este chino cerrado, pequeño, afro, afro, ¿no? Y entonces, cuando tú miras las pinturas de ambos, ninguna refleja lo que realmente fue su parte física, su xenotipo, siempre los tratan de europeizar, mucho más a Vicente Guerrero que a Morelos, ¿no? Pero siempre está esta insistencia de invisibilizar a toda la población afromexicana y ya podemos decir, digo, afromexicana a partir de Vicente Guerrero, porque ahí es cuando realmente nace México, ¿no? En 1821, que él junto con Iturbide, pues, logran la independencia. Oye, y estaba yo investigando y hay quien dice, bueno, que Vicente Guerrero tenía la piel bronceada y desde ahí te das cuenta, pues, que este miedo de aceptar que tenía una piel oscura, porque, pues, sus raíces eran africanas, ¿no? Y de padre y madre, porque Tixla, donde él nació, era una comunidad de afros, de afrodescendientes en ese momento, porque todavía no existía México como tal, lo podemos nombrar como afrodescendientes. Él era arriero, él tuvo muchos quehaceres que hizo que conocieran muy bien su región a pie, pues, como eran esas épocas. Y, pues, cuando lo invitan, no son héroes que simple y sencillamente salen de un lugar y son héroes sin un contexto, ¿no? Sin una realidad. Por supuesto que fue a defender su propia causa, que eran todos los afrodescendientes, porque desde Hidalgo y Morelos habían luchado por la abolición de la esclavitud, pero no se ejercía de manera real, ¿no? Entonces, fue uno de estos grandes convenios también con Iturbide. En primer lugar, lograr la independencia y, en segundo lugar, que esto fuera real. Y ya cuando fue presidente, pues, incluso dijo que se pagaría a los hacendados que tuvieran esclavos cuando el erario nacional lo permitiera, pero que todos tenían que ser liberados a los 15 días de que él firmó, ¿no? Su presidencia fue fugaz, ¿no? Fueron estados nueve meses porque, digo, lo traicionaron. Era un México convulsionado, por supuesto, en aquella época, pero la historia no le ha hecho justicia ni a él ni al pueblo afrodescendiente. Tú platicabas, no recuerdo exactamente el foro, pero decías que es más difícil la indiferencia, ¿no? La invisibilidad es la más grande de las discriminaciones, porque este gran pueblo, son pueblos y comunidades, y hablo en plural porque se dieron culturas diferentes, ¿no? Nosotros no estamos hablando de un color de piel, y hablo de nosotros porque hay muchas asociaciones civiles, querida Ana María, que están luchando por la visibilidad desde hace años. Yo he acompañado desde Xquenda, que es una asociación civil en la que trabajé por años, una asociación cultural, encuentros de pueblos negros en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, y encontrarte historias del presente, donde los bajan de sus autos, de los camiones, donde los hacen cantar el libro nacional, donde los meten a separos, donde a las mamás les quieren quitar a sus niños hasta que no enseñan la credencial de lector. Para bien, casi todos son costeños, entonces tienen una fuerza que no se dejan, pero para nada. Pero, por ejemplo, venir a la Ciudad de México, entrar ellos a la TAPO sin casi, casi ponerse la credencial de lector en la frente, es todo un tema. Hoy, 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 hoy. Hoy, entonces, pues yo un poco traté de hacerlo desde la música, la parte de la visibilización, hicimos un festival muy grande que se llamó Santa Negritud, La Raíz Olvidada, pero fue 2008, 2009, 2010, todavía en ese primer bicentenario, intentamos hacer un poco de visibilización. Y ahora en el Senado de la República tuve la oportunidad de que mi primera iniciativa fuera precisamente incluirlos en el segundo constitucional, porque no estaban, cuando fue todas las peticiones de San Andrés La Reinsal, pues el 2 constitucional se cambió y se incluyó a todas las comunidades indígenas, pero nuevamente se olvidaron los afromexicanos, ¿no? Entonces ya echaron en la Constitución. Es que son los pueblos indígenas y afromexicanos. Sí, y te comentaba que son muy diferentes los que están en el sur, en la parte que se llamamos Costa Chica, que empieza desde Acapulco a Guerrero y se va hasta Puerto Escondido, Oaxaca. Es una región que se comparte entre dos estados, como muchas regiones culturales, que no se dividen en cuanto empieza o termina un estado. La Huasteca abarca nueve estados de la República. Hay Huasteca, Hidalguense, Queretana, Potosina, etc. Es una cultura que permea varios estados. Igual pasa con la Costa Chica, con los afros de Costa Chica. Igual pasa en la zona Jarocha, que mucha gente cree que Jarocha es sinónimo de veracruzano. Y no, es una cultura que empieza en las montañas de Oaxaca, en Usila, digo, un poco más abajo, donde empieza el Papaloapan. Ahí, por ejemplo, hay gente... Vean, me voy a desviar un poco del tema, pero hay gente Jarocha-Chinanteca. O sea, zonas Jarochos, Arpajaranas, cantados en Chinanteco. Y te empiezas a bajar hacia la cuenca y ya empieza la zona Afro-Jarocha, que empieza desde Tuxtepec, y te vas todo Veracruz y llegas hasta Tabasco. Entonces, son regiones completas. Ahí son tres estados que abarcan una región. Y luego hay un municipio muy singular en Coahuila, que se llama Musquis. Ahí está una comunidad que se llama El Nacimiento de los Negros y comparten territorio con los Kikapuz. Ahí Juárez les dio un territorio, Benito Juárez. Entonces, mucha población de Estados Unidos de América, por decirlo de alguna manera, nosotros también somos Estados Unidos, decidió cruzar la frontera porque en México ya se había hecho la abolición de la esclavitud. Entonces, había muchas pequeñas comunidades. Como 30 años antes de Abraham Lincoln. Sí, así es. Había muchas comunidades en la frontera de nuestro país porque era al revés. Ellos cruzaban hacia México para ser libres. Y entonces, ahora se fueron conjuntando y ahora están en esta región de Coahuila. Entonces, por eso hablo en plural, porque no podemos hablar que es un pueblo afromexicano. Son varios pueblos y nosotros estamos hablando de cultura. Y al hablar de nosotros, son todos estos colectivos que llevan años trabajando. Se han hecho 20 encuentros de pueblos afromexicanos. O sea, hay 20 años atrás de trabajo de comunidades organizadas, queriendo decir, aquí estamos. Bueno, 20 años hablando de nuestros tiempos actuales. Pero ellos llegaron con Hernán Cortés y forman parte de la lucha de México por la independencia. De muchas luchas, de muchas formas estaban ellos presentes. Entonces, ahora que se habla de Vicente Guerrero, que por cierto fue un hombre de principios muy claros. Él no cedió a los indultos cuando pudo por ahí haber alguna negociación con Iturbide y con todos ellos. Incluso por eso está esta frase, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Patria, que es primero, que se le atribuyen a él. Y es un personaje que en efecto yo creo que no le hemos dado el rostro que realmente tuvo. Ahí hay gente, Bustamante y Guillermo Prieto, hablan de él como una gente no morenita, negra. Negra. Nos da miedo decirlo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Van a cambiar estas cosas? ¿Vamos a ver más libros de texto de una manera editada distinta? ¿En qué estás trabajando? Sí, sí, sí. En el Senado ya presentamos un primer paquete, porque, bueno, logramos la reforma constitucional que, si mi memoria no me falla, ya se anunció en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 19. O sea, en 11 meses logramos la reforma constitucional, que como tú sabes es todo un reto, porque además de que se apruebe en el Congreso de la Unión, o sea, senadores y diputados, se tiene que ir a todos los congresos de los estados y se tienen que aprobar 17 más 1. Entonces, fue una chamba encantadora. La verdad, fue muy lindo poder ir a hablar del tema y que todo el mundo se sensibilizara ante el tema. Y qué bueno que ya estaban en el 2 constitucional, pero eso sirve de muy poco. Ahora estamos haciendo lo que le llaman armonización, que me encanta, porque las leyes las cantan, y además las armonizan. Entonces, no me siento tan lejos de la música. No, pero has trabajado muchísimo en ese sentido. Sí. Porque si no las armonizan, no tiene ningún sentido. No sirve de nada. Una linda frase célebre en el 2 constitucional. Entonces, ya llevamos un paquete de reformas y vamos ahora en este periodo a presentar nuestro segundo paquete de reformas. Y, por ejemplo, estamos precisamente pidiendo cambios en la SEP, en toda la reforma de la ley de educación y en la ley de cultura. En fin, en todas las leyes federales estamos incidiendo ahora para armonizar. Si ya están en el 2 constitucional, ya no es debatible. Ya se tiene que armonizar. Se tienen que armonizar todas las leyes para que haya una congruencia. Pues tendremos que profundizar porque sí son muchos temas. Y, bueno, traías este libro. Platícanos. Pues hicimos este libro desde el Senado precisamente para este intento de la visibilización. Y, bueno, pues es un libro con muchísimos fotógrafos que participaron. Todas son casi fotos contemporáneas, algunas de unos 3, 4 años hacia atrás. Pero, pues ahí está. En el Senado lo tenemos. Lo pueden también descargar de manera digital. La verdad es que lo hicimos para que se conozca. Por supuesto no está a la venta. Lo hemos entregado en bibliotecas, en universidades, en fin. Pero aquí está. Un testimonio de Afroméxico. Hoy. Para despedirnos jugamos al filo Asociación de Ideas. Lo primero que se te ocurra. Va. Libertad. Espíritu. Político. Deuda. Pandemia. Dolor. Crisis. Oportunidad. Salud. Bendición. Jóvenes. Fuerza. México. Amor. Oaxaca. Ni todo. Muchas gracias, senadora Susana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.